Quinta del programa, allá van los participantes, retrasa un poquitico Infinity Gold, ahora también con problemas Seven Miles y ese se queda en el último lugar, por la parte central Río Aventuari, por dentro viene Sueño Dorado y también va a la pelea el ejemplar Huracán Mejías y se apodra de la punta, domina Huracán Mejías, pone medio largo sobre Río Aventuari por dentro Sueño Dorado va comprometido en el tercero, allá tiene que levantar el jinete de Sueño Dorado mientras tanto está atacando Any Given Sunday que se ha recuperado, Any Given Sunday se va al primer puesto ahora ataca el 7, Infinity Power está a su costado y por dentro en el tercero se mantiene Huracán Mejías lejos en el cuarto Block Strong, quinto Río Aventuari, sexto corre Barrymore, después está tratando de incorporarse el número uno Sueño Dorado último corre Seven Miles cuando entran ya al derecho la pelea con el ejemplar Infinity Power que se carga en contra del puntero Any Given Sunday, mientras tanto Huracán Mejías viene por la parte interior para el tercero ataca para el cuarto lugar el ejemplar Río Aventuari con Block Strong, Infinity Power está pasando en los 100 metros finales insiste para el segundo, Any Given Sunday se está escapando con 3, 3 y un cuarto el 7, Infinity Power segundo Any Given Sunday, tercero Huracán Mejías, cuarto Río Aventuari con Block Strong, después Barrymore penúltimo Sueño Dorado y en el último puesto el ejemplar Seven Miles y y y y y y y y y